El proyecto de actualización de la política de graduados busca generar un documento estratégico que permita establecer los lineamientos para la interacción con nuestros graduados en la Universidad de Caldas, donde lo que buscamos a partir de este momento es generar unas estrategias de socialización con toda nuestra comunidad universitaria que nos permita entonces decantar cada vez más una política que realmente responda a los intereses y necesidades de nuestros actores principales que son los graduados de nuestra universidad. Los fundamentos de la presente política están basados en la Ley 30 de 1992, que es la Ley General de Educación Superior, basado también en los criterios y en los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación para Acreditación Institucional y de Programas, pero también en el direccionamiento estratégico de la Universidad de Caldas, que es el proyecto educativo institucional, el plan de desarrollo de nuestra universidad y el plan de acción que orienta el devenir de la universidad durante este periodo de gobierno. El propósito de la política de graduados es fortalecer la interacción entre la universidad y este estamento. Un graduado para la Universidad de Caldas es aquella persona que estuvo matriculada en uno de sus programas académicos y que al finalizar su plan de estudios obtuvo su título profesional, pero también es reconocido por ser nuestro embajador en el contexto, por ser una persona crítica que es capaz de aportar a la solución de los problemas del medio, pero también y se identifica con ser uno de los sujetos y de los estamentos más importantes para la construcción de nuestra Universidad de Caldas. Los ejes de trabajo son entonces las columnas vertebrales y los faros orientadores del actuar y de la ejecución en torno a la política de graduados. En el eje de pertenencia, el actor fundamental es el estudiante y sus apuestas fundamentales están centradas en la construcción de identidad y sentido de pertenencia con el futuro graduado desde la inducción hasta el grado. En el eje de tránsito a la vida profesional están ligados dos actores, el estudiante y el graduado y sus estrategias están dirigidas a acompañar la inserción al mundo productivo, al mundo laboral, al mundo del trabajo, pero también al acompañamiento para la concreción de iniciativas de emprendimiento. En el eje de permanencia, el actor fundamental es el graduado y las estrategias se dirigen hacia incentivar, promocionar y concretar la oferta de formación de la Universidad de Caldas desde la educación continuada, pero también la educación posgraduada, a generar las estrategias de seguimiento y reconocimiento de nuestros graduados que nos permitan reconocer y destacar su desarrollo profesional a todas las estrategias relacionadas con fidelización y con comunicación. Ahí nosotros como Universidad de Caldas tenemos retos fundamentales para construir de manera permanente la relación con el graduado. Los principios que acompañarán el desarrollo de la política y que son fundamento del actuar en el marco de la misma son el reconocimiento de la diversidad, el desarrollo de procesos incluyentes, la articulación intra-universidad, la reciprocidad y la comunicación oportuna, pertinente y permanente. ¡Gracias!